Amor, de amor, amor, no te llame amor el que no te corresponde, pues no hay materia donde no imprima forma el favor. Naturaleza en rigor conservó tantas edades correspondiendo a amistades, pues no hay animal perfecto si no asiste a su concepto la unión de dos voluntades. De los espíritus vivos de unos ojos procedió este amor que me encendió. Con fuegos tan excesivos, no me miraron altivos antes, con dulce mudanza me dieron tal confianza que con poca diferencia, pensando correspondencia, engendra amor esperanza. Ojo, si ha quedado en vos de la vista el mismo efecto, amor vivirá perfecto, pues fue engendrado de dos. Pero si tú, ciego Dios, diversas flechas lanzaste, no te alaves que alcanzaste la victoria que perdiste, si de mí solo naciste, pues imperfecto quedaste. López de Vega López de Vega López de Vega López de Vega López de Vega